Comenzamos la partida siendo super chiquititos ¡Miradme! Soy mi vigenta De mayor quiero ser bombero Y apagar los fuegos Pero igual quemo a alguien Porque soy un poquito loco Tomo pastillas Mira, para la locura Alvarito, Ernito, los dos juntitos Cuidadito Bajamos por aquí, mucha gente ¡No llego a la palanca! ¡No llego a la palanca! ¡No llegamos, Aroya! ¡No llegamos a la palanca! ¡No llegamos, Jesucito! ¡Me voy! ¡Iba a morir alguien! Jesús y Aroya juntos Jesús y Aroya juntos El malcaide está muy solo haciendo eso ¡Oh! ¡Oh! Vale, pensaba que era Jesús Aroya Acabo de llegar junto conmigo y alguien se iba corriendo ¿Te has fijado del color? No, no me he fijado ¿Es mejor que alguien se ha ido corriendo ahora mismo? Sí, sí, eso sí Vale, el problema es que no somos ni Aroya ni yo y estamos con el cadáver Yo he visto Yo he visto Que habíamos llegado Lexos y yo juntos Eso sí que es verdad Lexos y no lo ha podido matar Hemos llegado juntos No he visto que se ha ido nadie Pero... Pero... De todas maneras, de todas maneras ¿Dónde? ¿En electricidad? ¿Dónde? En electricidad Nada más donde se arregla la luz Justo Vale, vamos a saltar Destry tenía que morir y punto Sí, la verdad es que sí, pero bueno Es una ocasión perfecta de votar De buena gente hoy Sí, es que si votamos a Ernie Tengo un meme que... Estry está muerto, está muerto Ya, no, pero me sabe mal, me sabe mal Si fuese Ernie, fíjate Prefiero que... No le han votado ni los impostores Por respeto No, no, yo no A mí... Eh, Ernie, ni los impostores Ernie te han votado, Ernie Se han votado, Ernie Que sospechoso que no le voten a Ernie Sí, sí, sí Sí, principal sospechoso, Ernie Aviso, primer aviso Porque soy un chico muy pequeñito Vale, chicos Vamos a intentar desactivar la luz Vale, eso sí Perfecto Le dejamos con sus cosas Echamos un vistazo Ernie a la derecha Jesús sale para la derecha Y Braster baja Vale Continuamos Ernie sigue vivo Ernie hacia la derecha Y parece que se iba a escanear Pero no Ernie, sigue siendo sospechoso Si me vas a matar, mata a mí Yo soy pequeñito Pero matón Perfecto No me encuentro la colita De lo pequeñito que soy Ostras, claro Si me puedo esconder En diferentes sitios Soy un traviesillo Miradme Soy un travieso Dios Que de luces Braster viene de aquí Braster Has matado a alguien Hijo Ernie y Braster Abajo Braster Vamos a mirar las camaritas Despejado Vale, chicos Continuamos Continuamos ¿Dónde están Ernie y Braster? ¿Dónde están mis amigotis? Ernie y Braster ¿Dónde están? Uy Ernie está vivo Braster El naranja No, sí El naranja o el rojo ¿Dónde está? En Meteoritos ¿Dónde está cada uno? Eso ha sido Kill Report Braster, pregunto ¿Dónde está el cuerpo, Príncipe? Está en Meteoritos No se entra hace un rato, ¿no? En Meteoritos He pasado yo con Aroya por allí Por Kong Salías tú Sí, sí, sí Y has entrado en Meteoritos Hace un rato Me ido luego con Aroya He estado con Vegetta Que me ha visto estar ahí En la izquierda He cogido He hecho la misión del árbol Aroya seguía En los quimones ¿Y por qué? Y disculpa Porque has vuelto a bajar a Meteoritos Porque no me he dado cuenta De que tenía esa misión En la cheta Pero, pero, pero Aroya, escuchadme Aroya me ha visto Aroya me ha visto Ya, ya Si yo también te he visto Por ese es el problema Es raro, ¿no? Porque sueles entrar ahí Y te quitas todo ya de golpe, ¿no? Sí, por eso ¿Qué opinas, Tinqueso? Yo estaba solito en la área médica Pero... ¿En dónde? ¿Dónde estás tú, Álvaro? En la área médica En la área médica Vale, vale Yo acabo de contaminarme Que venía de... Sí, venía alguien descontaminándose Estaba súper sucio Y me quedas solo hacer el test Por cierto Que lo tengo todavía Si me ha visto aroya Y me ha visto Ernie Que he abierto la puerta Y me he encontrado el... Jesús, en esta no puede Braster, principal sospechoso Que lo sepas Vale, yo confío en Álvaro Pero vamos a ver, Jesús Vegetta, Vegetta ¿Cómo voy a ser yo? Sí A ver Mira, Braster Te lo digo por un motivo Porque como no hay más sospechosos Si puede ser un killer report Pues tú, ¿sabes? Pero en plan, como sospechoso Ni te alteres Sospechoso ¿Alguien tiene el test? ¿Alcel, ¿dónde estabas? Yo estoy en cámara Por un rato Vale, chicos Cuidado Tenemos sospechosos Pero no tenemos culpable This is the problem, my friend Madre mía Sí, bueno Es que por si acaso llega alguna A un inglés Que venga a ver ahora El vídeo Y va Ostras, este chico De vez en cuando habla en inglés Y se suprime Eh Oh Oh My God ¿Tenemos esto aquí? Ah, voy a hablar así Pero hablar así Me mola mucho Me siento como un niño pequeño Ay, ojalá No me manden muchos deberes para casa Porque me quiero sentar a ver La serie De Venten Me flipa Y el código lió con Lopeta Aunque también me gusta mucho La patrulla canina No veas Hacen guau guau Y te muerden Me encanta la patrulla canina Son perritos Y los perritos me gustan Eh Aroya y Braster Están juntos Igual son novios Uh Aroya y Braster Están juntos A ver si uno o los dos Están muertos Uy Esa puerta cerrada Dios Es mucho Braster otra vez Eh Bueno 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 Ni voy a hacer electricidad Eh Sospechoso Número uno Braster Pero si estaba aquí hace nada Vale Ay me habéis matado a Álvaro Que confiaba yo en él Chicos chicos hay que votar Que movida Más gorda Y tú Jesús que dices Que Álvaro se ha escaneado Eso sí Sí pero mi pregunta es la siguiente ¿Dónde estaba Álvaro? Estaba abajo En administración Al lado de la De la mesa esta De Del mapeado Pues ahí Pero es que literalmente ha tenido que ser Hace nada O sea Literalmente hace nada Porque yo la acabo de ver vivo En vitales Vale vale Es que yo digo una cosa Es que yo he visto a Álvaro vivo En la zona de Alamedica Que de hecho se ha escaneado Que es lo que estaba diciendo Y me he ido para la zona izquierda Que me he encontrado con Vegetta Por aquí Que no sé de dónde venía ¿Cómo princeso? ¿Te has encontrado conmigo Jesús? ¿Cómo que te has encontrado conmigo Si yo no te he podido ver Porque estaba ¿Sabes qué? A lo mejor La luz apagada Vegetta si he arreglado yo la luz ¿Qué estás diciendo? No no La luz no está arreglada Chicos La luz no está arreglada Escúchame que ha sido hace un rato Ha sido antes de que quitaran la luz La luz de ahora no La luz de antes estoy diciendo Tú un momento un momento Braster ¿Qué misiones has hecho? Disculpa Braster ¿Qué misiones has hecho? Pues ahora mismo He hecho la de la descarga de datos Que he ido otra vez Al mismo sitio Donde estaba antes Donde he reportado antes ¿Dónde he reportado antes? Ah vale En los meteoritos Pues Braster Es el que se tenía más sospechosa De la anterior Yo voy a votar a Braster Efectivamente Vale A Aroya la han votado los dos impostores Por lo tanto Pero ¿Quién no ha votado? Ay la de Dios Porque cuando pasas Aroya ¿Pero qué haces? Hija mía Vale Pues chico Nada Es Braster 1 seguro Braster es 1 seguro Braster es 1 seguro Braster es 1 seguro Y a Aroya La han votado los impostores Que la pobre coge y no vota Por favor Que alguien dé al botón Que alguien dé al botón Ya Que alguien dé al botón Ya Que alguien dé al botón Ya 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 Bien 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 Ernie Me cago en la leche Fuera Braster Bien corrido Aroya por favor Vota Que te han votado los dos impostores Vegetta 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 Es que Aroya puede ser Ahora te voy a decir Ahora te voy a decir Que no Que no debería de echarme Espera espera Esto es sencillo Disculpadme un segundo Disculpadme Vais a ver como es Aroya Escuchad Vais a ver como es Braster ¿Quién ha votado Aroya? Yo no Tú no Yo tampoco Ernie Nadie ha votado Fíjate Fíjate Que si fuese Claro Claro Si fuese Si fuese Si fuese verdad Si fuese Si no hubiese problema Porque saben que El impostor No es No es Braster Habrían dicho Ah pues yo Yo votaba Aroya sin ningún problema Porque tenía Pero nadie lo ha dicho Por lo tanto Braster Es uno Es uno Madre mía Que culo Gracias Pequeño cerebro Pero gran mente Yo sigo Yo sigo pensando Que es Aroya Y te voy a decir El por qué Tú la ha votado antes Pero la habéis votado antes No Ah no la has votado Se me cae el culo Y han vuelto a votar a Aroya A los dos impostores No 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 es Vegetta Braster es uno Y tú Jesús ¿A quién han votado? Sino que sea Aroya Y sea Jesúsito ¿A quién? A ver Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y si os digo que pienso No sabía si era Jesús Pero creo que el otro puede ser Jesús Tengo que guiarme por instinto Jesús ha salido aquí Estás tú ¡No! 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 ¡Era Jesús! ¡Qué cerda asqueroso! ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Venga No, no No me hagáis esto, tío ¿Qué leches? Sois unas ratas Porque no teníais que haber matado a Vegetta Porque solo confiaba en él ¡Asqueroso! Ernie Ernie Yo he votado a Braster A ver Jesús ¿Por qué cuando Vegetta ha preguntado ¿Quién ha votado a Aroya Tú no has contestado? Es que yo no había votado, Ernie Por favor Por favor Que voten a Jesús Que vengan a esta muerte Que nos sacamos la partida Que me vale la partida ¡Me vale la partida! Si votan a Jesús ¡Me vale la partida! He subido desde especímenes Hacia ¿Por qué parte has entrado? Si es que Jesús te he visto bajar Hijo mío ¿De dónde está el cuerpo? ¿Por qué parte has entrado? Yo por la izquierda Por abajo Que de hecho dejé a Ernie en vitales ¿A que sí, Ernie? Tiene sentido Y el cuerpo está arriba a la derecha En descontaminación Chicos Que hoy se come Que hoy se come Que hoy se come Venga Dime que sí Dime que sí Otro dato ¿Vale? ¿Antes tú a quién has votado, Ernie? Yo he votado a Braster con Vegetta Vale Junto a Vegetta Y yo he votado a Braster también ¡Ah! ¿Vos habéis votado a Braster? ¿No? Yo he votado antes Yo he votado antes ¿Cómo me voy a votar, Ernie? A mí misma me voy a votar yo Pero espérate No, no, no Jesús Tú antes no has votado a Braster No, Jesús Escucha, Ernie Ernie En el momento No, no Ernie, Ernie Te digo En la primera no he votado Y en la segunda Braster ha dicho Son Jesús y Ernie Y en ese momento he votado Pero que no me voy a votar a mí misma Entonces me están diciendo Que Aroya tiene una mente Macabra de la leche Si se ha votado a ella misma Claro, es que no me voy a votar a mí misma Sabiendo que me han votado dos O sea, como haya hecho Aroya Yo creo que Es increíble ninja Soy ninja, pero no tanto Pero ¿y por qué no has dicho tú Que no te ha dejado votar Y lo ha dicho a Aroya? Ernie Porque yo pensaba que había votado, Ernie Es que te tengo que votar, Jesús Lo siento Bueno, votame a Ernie ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ay, Dios mío! Hoy se come Esta partida me vale Esta partida me vale ¡Esta partida me vale! ¡Vamos! Me vale gracias Aroya Por favor Menos mal el IQ al final Menos mal el IQ al final ¿Pero cómo va a ser Aroya Si tenía dos votos? ¡Claro! ¡Claro!